Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, anunció que a partir de este miércoles 1 de mayo entra en vigor la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. El día de hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, este día quedamos un paso más en la dignificación del trabajo, en el derecho al futuro de millones de mexicanos que viven y que todos los días dedican su vida a contribuir a este país, por lo que hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, entra en vigor. Un año más con un 1 de mayo que pasará a la historia. Y es que esta reforma reivindica el derecho de las y los trabajadores a contar con una pensión suficiente y digna para el último tramo de su vida. Explicó que el 1 de julio de este mismo año se pagará la primera pensión que incluye el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo que garantizará el 100% del salario de los trabajadores que ganan hasta el nivel del salario promedio. La funcionaria indicó que tras la firma del decreto para la creación de este fondo, se publicará en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Esta misma tarde, en la vespertina, vendrá el trabajo coordinado para dotar al Fondo de Reglas Operativas y de Viabilidad Financiera. Se suscribirá el contrato de fideicomiso con el Banco de México, institución que administrará los recursos que le sean transferidos con responsabilidad y con transparencia. Luisa María Alcalde detalló que se instalará un comité técnico del fondo y estará conformado por diversas instituciones y dependencias. También se planea abrir una ventanilla única del IMSS Infonavit, ISTE y las Afores para brindar orientación a los trabajadores y pensionados. Expertos en el tema, como Alberto Tobar, especialista en negocios y finanzas personales del financiero, asegura que el Fondo de Pensiones para el Bienestar es una medida populista que sí ayudará a la gente, pero al mismo tiempo creará un problema de finanzas públicas. Tobar detalló que uno de los problemas del Fondo de Pensiones para el Bienestar es que se financiará por recursos del Instituto para devolver al pueblo lo robado o de las utilidades que generan entidades para estatales sectorizadas, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya, las cuales aún no son rentables. La reforma de creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar plantea que alrededor de 40 mil millones de pesos de cuentas de Afores inactivas se tomarán para alimentar este fondo. El objetivo es que las personas en edad de retiro puedan tener una pensión igual a su último salario como trabajadores, con un tope de hasta 16 mil 777 pesos mensuales. No obstante, ese presupuesto probablemente no alcanzará para todos los trabajadores. ¿Qué opinas? Te leemos en los comentarios.